La ciencia no tiene una respuesta clara sobre por qué soñamos. Los seres humanos sabemos más acerca de sistemas solares a años luz de distancia que sobre nuestras experiencias nocturnas llenas de alucinaciones. Claro, sabemos que generalmente soñamos durante el movimiento rápido de los ojos o el sueño REM, y entendemos que el sueño REM está relacionado con la formación de recuerdos. Pero, ¿por qué soñamos con todo esto? ¿Cuál es la conexión entre la formación de recuerdos y las alucinaciones hiperrealistas, como hacer un picnic con Messi? No hay respuestas definitivas. La ciencia no lo sabe con certeza, pero existen teorías, y cada teoría suele clasificarse en una de dos categorías. Un lado afirma que los sueños tienen una función primaria, mientras que el otro sostiene que los sueños son un epifenómeno, o, para aquellos que prefieren palabras más comunes, un efecto secundario de otras funciones primarias, lo que significa que es prácticamente un huevo de pascua del cerebro. Aquellos que ven los sueños como una función primaria piensan así. Podemos observar cómo conectando a las personas con cables que durante el sueño REM experimentamos emociones negativas, especialmente ansiedad. Así que estos científicos razonan que los sueños nos preparan para las amenazas, permitiéndonos actuar en medio de la ansiedad en el mundo real. Aseguran que los sueños son una característica evolutiva. Los primeros humanos que soñaban con ansiedades estaban más preparados para enfrentar eventos reales porque habían experimentado ansiedades en circunstancias quizás diferentes en sus sueños. Así que, cuanto más aterradores sean tus sueños, más preparado estás. La gente que considera los sueños como un epifenómeno lo ve desde un punto de vista diferente. Tienen la idea de que durante el sueño REM, la parte inconsciente de nuestro cerebro está ordenando recuerdos, desechando la información inútil y realmente enfocándose en lo importante. La teoría sostiene que la impulsividad eléctrica creada mientras esto ocurre es detectada por nuestro cerebro consciente, y nuestra corteza cerebral simplemente se confunde con todo este ruido y crea una historia para darle sentido, generando un sueño. Además, debido a que es tu corteza cerebral, generalmente incorporará cosas en las que piensas con frecuencia, de ahí que a veces sueñes con que Messi te alimenta con uvas. Esta categoría de pensamiento sostiene que los sueños no sirven para ningún propósito y, en cambio, son simplemente un subproducto aleatorio. El problema que tengo con ese punto de vista es que nuestros cuerpos aparentemente han hecho grandes esfuerzos para asegurarse de que podamos soñar. Por ejemplo, durante el sueño REM, tu cerebro inhibe las neuronas motoras en la médula espinal. Básicamente te para mientras duermes. Para que no actúes tus sueños. Es como si tu cerebro estuviera haciendo un esfuerzo adicional para soñar. También hay casos en los que los sueños mismos, aparentemente, han ayudado a las personas a procesar información, contradiciendo la idea de que son sin propósito. Por ejemplo, un inventor llamado Elias Howe había estado obsesionado con la idea de una máquina con una aguja que atravesaría la tela por ti, pero no tenía idea de cómo funciona. Una noche, tuvo un sueño extraño en el que iba a ser cocido por caníbales. Desafortunadamente, no tenían a Messi en ese entonces para que lo salvara. Los caníbales bailaban a su alrededor con lanzas, a punto de arrojarlo al fuego, pero notó algo extraño en sus lanzas. Cada una tenía un pequeño agujero cerca de la punta. Cuando se despertó, no pudo quitarse de la mente la imagen del extraño movimiento de arriba y abajo de las lanzas. Luego, se dio cuenta de que esa era la clave para hacer funcionar su máquina. Mover el agujero desde la parte trasera de la aguja, como se hace a mano, hasta la punta de la aguja, como las lanzas. Así que, gracias a un sueño, se dio cuenta de la posibilidad tecnológica de esta máquina de coser. Carl Jung creía que los sueños tenían un significado muy importante y parece tener un punto intermedio entre las dos categorías de pensamiento. Sostenía que los sueños son mensajes enviados desde el inconsciente. En sus palabras, el sueño es una forma simbólica y espontánea de la situación real en el inconsciente. El sueño es específicamente la expresión del inconsciente. Esto me resulta bastante interesante, aunque con un poco demasiadas palabras complicadas para mi gusto, pero interesante de todos modos. También no podemos olvidar los sueños lucidos. Permíteme darte un ejemplo de un sueño lúcido. Una noche, alguien soñó que estaba atrapado en una tienda de comestibles, pero resulta que la única mercancía en los estantes era queso de cabra y paletas de helado de sabor a aguacate. De repente, un unicornio vestido de corredor de bolsa apareció y comenzó a darle consejos financieros sobre invertir en productos lácteos poco convencionales. Mientras el unicornio hablaba de acciones y quesos, el soñador se dio cuenta de que nada de eso tenía sentido y exclamó, ¡Esto tiene que ser un sueño! Acto seguido, decidió cambiar la escena y se encontró en un estadio de fútbol donde Lionel Messi estaba dirigiendo un equipo de pingüinos en un torneo épico. Ahí comenzó una animada discusión filosófica sobre las estrategias de juego y la vida en general con el inusual entrenador Messi y sus pingüinos futbolistas. Ahora bien, según la gente que ve los sueños como un epifenómeno, tu consciente fórmula sueños mientras tu subconsciente trabaja arduamente. Para mí, esto desmantela la forma de pensar epifenómeno y afirma las creencias de Jung, porque cuando les hago preguntas difíciles a las personas en mis sueños, siempre obtengo respuestas desde una perspectiva aparentemente nueva. ¿No formuló activa o conscientemente una respuesta a esa pregunta? Entonces, por definición, ¿no es eso subconsciente? Pero tal vez estamos pensando en esto de manera equivocada. La gente que ve los sueños como epifenómeno clasifica al subconsciente como básicamente cualquier cosa que no sea tu corteza cerebral, como tu hipocampo y amígdala. Pero ni el hipocampo ni la amígdala podrían formular un pensamiento como el que experimenté en un sueño lúcido. De hecho, solo una parte de tu cerebro puede hacerlo, ¿el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho? Si te pidiera que resolvieras 345 por 2 y explicaras tu respuesta, eso involucraría casi en su totalidad a tu hemisferio izquierdo. Pero si te pidiera que imaginaras un paseo en bote al atardecer en medio del océano, sentado al lado de Messi mientras ves la película de los Minions, eso sería tu hemisferio derecho. Aunque vemos actividad en ambos lados del cerebro durante el sueño REM, hay una parte específica que se ilumina, el lóbulo temporal derecho. Esta parte de la corteza está involucrada en aprender y recordar información no verbal como imágenes, música y la cinematografía de esa película de Messi. Bueno, entonces estás procesando información durante el sueño REM. Eso parece claro. Pero mis observaciones durante los sueños lúcidos parecen contradecir la idea de que los sueños en sí mismos son simplemente colaterales. Tal vez tenga algo que ver con el cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios, pero entonces Messi no podría expresarse. Como puedes ver, se vuelve complicado. La ciencia se desmorona un poco. Nada tiene sentido. Así que alejémonos de la ciencia y adoptemos un enfoque filosófico para tener la ilusión de una respuesta. Quizás los sueños señalan un camino desconocido para la conciencia despierta, dando pistas muy necesarias sobre lo que está por venir en forma de Messi.